La realidad de nuestro barrio es un barrio nuevo, pero necesitamos más que nada del municipio que nos ayude como vecinalista en el tema de seguridad, más que nada. En el tema de las calles, como ustedes verán, nos faltan mucho. Nos hicieron las veredas, pero al fin necesitamos una salida para salir a trabajar, tanto los chicos... Que en los días de lluvia se hace barro, es imposible circular. Es intransitable, sí, lamentablemente es intransitable. De a poquito a poquito el barrio va progresando, pero necesitamos la ayuda del municipio. ¿Qué tal? Buen día, ¿su nombre? José Gómez. José, bueno, vos perteneces a la Comisión Saliente, ¿cuál es tu rol aquí en la vecinal? Pertenezco a la Comisión Saliente, yo me dedicaba a hacer las notas, el presidente saliente, el señor Roberto Valenzuela. Bien, bueno, el barrio, el barrio Nazaret, un barrio que está creciendo, que tiene muchas viviendas, muchos vecinos. Tenemos, ¿tema agua potable tienen aquí? No, tenemos toda agua de pozo. ¿Cloaca tampoco? Cloaca tampoco. Bien, el tema por ahí, ella hablaba recién de las calles, ¿cómo están un poco en el transporte público? El transporte público no tenemos, pasa acá a un kilómetro, así que se dificulta por los chicos de la escuela y también por la gente que hace uso de ese servicio. O sea que el colectivo no entra aquí al barrio. No entra al barrio, no, no, al barrio no entra. Se pidió con notas en el periodo que nosotros tuvimos, pero bueno, no tuvimos resultados positivos. Sí hemos logrado, digamos, respuesta positiva en la municipalidad en unas cosas, pero otras cosas quedaron pendientes, digamos. ¿Tema luminaria, seguridad, cómo están con eso? Luminaria está muy bien, gracias a Dios hace poco se inauguró la luz LED, así que eso quedó muy bien y estamos agradecidos porque el barrio está muy bien iluminado, en ese sentido no tenemos nada para decir. Y tema de seguridad, sí, necesitaría un poco más de recorrido, más de presencia policial en el barrio. Si bien ahora estamos tranquilos, pero han sucedido hechos de robo en el barrio, como en muchos barrios de Reconquista. Un barrio que está creciendo, que quizás está un poco en el olvido. Vos recién mencionabas el tema del transporte. ¿Dónde tienen que tomar los chicos, por ejemplo, que van al profesorado, que estudian a la noche, que también es peligroso, por ahí circular? ¿Tienen que irse hasta la ruta? ¿Cómo es un poco eso? Y la mayoría de los chicos acá se mueven en bicicleta. Y si no, tienen que ir hasta Martelosi, barrio Martelosi, o dirigirse allá a la 105 y Valencia, que les queda alejado. Pero la mayoría de los chicos, lo digo por experiencia de mi hijo, que tiene que ir hasta la Escuela Yapellosa en bicicleta. Es una zona muy oscura, lo que es 105 y 44. Los chicos tienen miedo de transitar porque es muy oscura, nos falta iluminación, lo que es calle 44 y 105. Esas calles sí, falta mucha iluminación, tanto para chicos como para grandes. Falta mucha iluminación. Ivana, ¿cuándo asumís vos con la vecinal? Sí, recién nos avisaron desde la Comisión de la Federación que mañana hacen la entrega de la municipalidad. ¿Y ahí te quedarías por dos años? Por dos años. Tenemos un lindo equipo de trabajo, con muchas ganas de trabajar. Lo que sí, le vamos a pedir a los vecinos que nos ayude, porque esto es mutuo, tanto vecinalista como municipalidad. Y poder seguir trabajando para futuro, bueno, por la calle, por la seguridad. Por la calle, por la seguridad. Estamos peleando por una plazoleta, un salón vecinal que no tenemos. ¿No tienen salón vecinal? No tenemos salón vecinal. No tenemos salón vecinal. De 48 vecinales que hay, si hay 18 salones vecinales en toda Reconquista, es mucho.